Llegamos a lootear rápido, se dijo, porque tenemos muchos enemigos por aquí, ¿eh? ¿Cómo con eso? Ya desmayaron a mi compañero, toma, la primera palmadita que recibe del papillón Olo, olo, alguien me dispara, vámonos ¡Ajá! ¡Acelera, John! Acabo de cruzarme con alguien, vámonos ¡Ayúdenme! Vale, 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 vamos a lootear ¡Hola! No me dejan en paz Señor Por lo menos agarre el chaleco Cuidado, me persiguen ¡Me está persiguiendo! No me la creo, chicos, me sobran tres municiones, ¿qué voy a hacer con esto? Ahí está, ahí está, ahí está Toma, buena, desmayamos a uno Aguanta, compañero Cuidado Vale, ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo No, llegué tarde, vamos a lootear rápido, ahí viene el otro ¡Vamos! ¡Ay, no! Hielito agachado, no me salió, no me salió Cuidado, ahora sí estoy acabado, chicos Ahora sí estoy acabado Calmao, pescado Ahí está ¡Ah, buena, buena, buena! Ahora, ¿qué hacemos? No tengo municiones Señor No hay de otra, chicos Vamos a tener que activar mi puño de cobra Vamos, acelera, John, sin miedo, ¿eh? Esto se va a poner fe ¿Es ahora o nunca? ¡Vamos! ¡Dale! ¡Oh, no! Aguanta, aguanta, tengo el bicho ¡Buenísima! ¡Dale! ¡Dale! Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Para que vean, chicos Que no fue en vano ir a la escuela de Factory Hey, ¿qué pasa, platino agresivo? Déjenme en los comentarios ¿Cuántas horas juegas Free Fire? Antes de comenzar Gracias, chicos Por su apoyo Los quiero muchísimo, ¿eh? Son lo máximo Y me hacen muy feliz Que aún se diviertan conmigo ¡Qué bonito! Perfecto Así que, vamos que vamos A ver, caemos en la cajita mágica A ver qué nos da ¡Oh, la malvada! Ahora sí viene lo chido A ver, vamos a ver qué hacemos con la malvada Ya saben que es una de mis armas favoritas La verdad A ver, a ver, ya veo a un tipo por aquí Miren nada más ¡Adiós! ¡Ah, se quiere escapar del papillón! ¡Ah, espérate! ¿Primero? ¿Qué se escapa? ¡Toma! Escucho pasos Cuidado que aún no tengo arma de rush, ¿eh? Así que, vamos a intentar alejarnos, ¿eh? Zig-zag, zig-zag Vamos, 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 vamos Creo que no me vio, ¿eh? Por si acaso ¡Ahí está! ¡Da like! Siguiente víctima de la malvada Vamos, uno más ¡Yujú! Buena No, no, no La malvada es la malvada Solo le cambio por la traviesa Porque atraviesa paredes ¡Oh, qué gracioso! Y déjenme en los comentarios Si prefieres la traviesa O la malvada Yo prefiero las dos Vamos a rematarlo de una vez Creo que sobró más enemigos por ahí Algunos centímetros más tarde Ahí está, chicos Cuidado, cuidado Creo que tiene la venenosa, ¿eh? Ale, pero ya saben Nadie se escapa del papillón Buenísima Solamente sobra uno Pero, ¿dónde estará, eh? ¿Dónde se esconde el último? Último Opa, miren nada más ¿De dónde aparece? Toma Oh, no ¿Qué pasó? Ok, cuidado Cuidado, compañero No, no me la creo, chicos ¡Wow! Es un Sakura Ya saben cómo me pongo Cuando encuentro un Sakura Oye, Sakura Quiero ser amigo Cuidado, compañero Calmao, pescado Que no panda el cúnico, ¿eh? Vamos a curarlo Nos quiere atropellar Sí o sí Sakura Quiero ser amigo No me atropelle Ok, estamos bien Estamos bien Calmao, calmao Vale, vale, vale Cuidado, compañero Adiós No, 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 no Qué malvado Qué malvado Sakura En serio Que no se baja del monster Vale, vale A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, vamos a aprovechar No, no me la creo Estoy al ladito de Sakura ¡Oh, no! Oh, my God ¡Oh, no! Me abandonó ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No me la creo Mi cara en este momento Está así, chicos Es un gran maestro, chicos Y le regalé el puya A ver, vamos a revisar su perfil ¡Wow! Gran maestro, chicos Miren esa skin Miren esa skin Miren esa máscara Esa chaqueta Ese pantalón A ver, chicos Seamos sinceros Déjenme en los comentarios Cómo reaccionan Cuando ven a un tipo Con esta skin Después de ver a Sakura Estoy inspirado, chicos Así que vamos, que vamos Aquí tengo a uno Cayendo conmigo, ¿eh? Vale, quien agarra el arma Es el ganador ¡Oh, no! Elegí el camino equivocado Vale, vale Encontré una mina ¡Cuidado! Vamos, acelera, John Vamos a activar el turbo Te voy a dejar una sorpresa aquí Vale, vale Aquí encontré arma Ya verá, ya verá ¿Te gustó la sorpresa? Vale, vamos a rematarlo de una vez Vale Ok, seguro vienen sus compañeros Chicos Estoy jugando en escuadra aleatorio Como siempre Como siempre me abandonan ¿Por qué? Vamos a curarnos Primero ¡Oh, no! Ya tomó la palmadita En la oreja Como siempre Mira lo que tengo que hacer Para llamar a los camperiños Pero no salen No sé dónde están, ¿eh? Algunos centímetros Más tarde A ver si encontramos enemigos Aquí, ¿eh? Porque quiero batallar Opa, opa Ya tenemos Creo aquí, ¿eh? Ahí está Ya veo a uno Ok, pero ¿dónde están Sus compañeros? ¿Será que me quieren hacer Una trampa? No lo sé Pero solamente hay uno aquí, ¿eh? A ver, vamos a intentar Acabarlo Ojalá, ¿eh? Ahí está Vamos Oh, no Hielito agachado Buena, buena Me salvó el hielito agachado Chicos Me va a rushear Ahí viene, ahí viene Con todo ¡Vamos! Toma, buenísima Creo que usó mal el bicho, ¿eh? Vamos con eso Vale, vale Cúrate, John Vale, vamos a intentar alejarnos Ya llegaron sus compañeros Por la venganza, chicos Y vienen por mi Vamos, vamos Acelera, John Dale Cuidado Vamos Buena, buena, buena Cuidado, cuidado Falta uno Falta uno Vas a tener que salir Ahí está Ok, chicos Sobran 14 enemigos todavía Opa, aquí veo a uno Calmao, calmao Ahí está Ven en la cabecilla Caramba, no me la creo Vale, vale, por lo menos acabamos así Vale, tenemos todavía más por aquí Mejor vámonos a la zonita Ok, vamos a esperar aquí Seguro vienen, ahí está Toma, buena, 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 Ulu, Ulu Cuidado, cuidado Vale, vale, vale O no, tiene la traviesa, chicos, así que Ok, tengo un pokebolas Vamos a intentar cazarlo A ver, ahí te va Buena, buena, Ulu, Ulu, cuidado Vamos, no, tenemos que acabarlo Sí o sí Opa, tomó la famosita Vamos, buenísima, buenísima Ok, vamos a rematarlo de una vez Ahí, ya llegó su compañero, vamos Buenísima, ok, ok Calmao pescado, que no panda el cúnico Vamos, tenemos aquí a uno Oh no, ya viene por mí, chicos Ya viene por mí Buena, buena, buena A ver No No, ¿qué hice? ¿Qué hice? Hasta aquí llegamos, chicos Espero que les haya gustado el video Como siempre Gracias por estar aquí Gracias por el apoyo Los quiero mucho Diviértanse siempre Chao Fui Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.